Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto entorno En mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres pegar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cuente morir Música Oye un jardinero de amor Siempre a una flor y se va Otro viene y la cultiva ¿Cuál de los dos será? Tú me quieres pegar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cuente morir Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo me acuesto en mi cama Y amanezco Cama que la tuve Tú me quieres pegar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cuente morir Oye un jardín me vas tu lieber Yo no quiero sufrir No quiero sufrir Loonen No quiero sufrir Dos sufrir Ya estoy Primero Ya estoy Sentir Tengo anywhere Tengo Pensándol Ya Tengo 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 歲 Tengo Nego El son cubano, te está llamando Apúrate ven y goza que esto está comenzando El son cubano, te está llamando Apúrate ven y goza que esto está comenzando Eh, 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 está comenzando Eh, 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 está comenzando Eh, 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 está comenzando Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, que me cueste morir